Bueno, y a esta hora vamos a conocer cómo está la situación en la frontera sur de los Estados Unidos. Ahí está nuestra compañera de la cadena aliada a la voz de América, Celia Mendoza. Celia, bienvenida. Muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Fíjense, cuéntenos cómo está la situación un lunes que comienza con mucha tensión en la frontera, Celia. Así es, realmente lo hemos sentido durante las últimas semanas, después de que se anunciara el movimiento de por lo menos 5200 efectivos del ejército estadounidense hacia tres estados fronterizos. Estamos hablando de California, Arizona y Texas, donde me encuentro. Justo a mi espalda hay uno de estos campamentos, se trata del campamento militar de Dona, que está localizado justo al lado del puente internacional que conecta a México con los Estados Unidos y donde ya están realizando operaciones de apoyo a la patrulla fronteriza. Esto es parte de la misión que ha sido presentada para este grupo de militares, los cuales han traído maquinaria pesada, traen ingenieros, médicos, así como policía militar, que de parejas vigilan la frontera y se encargan de notificar a los miembros de la patrulla fronteriza si hay algún tipo de presencia de parte de personas indocumentadas que están tratando de entrar a los Estados Unidos. Algo que es fundamental es recordar que no existe ningún tipo de, por lo menos, orden o potestad que tienen estos militares para ejecutar acciones legales y detener a estos migrantes. Esto le queda exclusivamente a la patrulla fronteriza. Celia, estamos viendo malas condiciones generales, parece que hay mal tiempo, ¿no? Otro factor en detrimento de lo que sería la seguridad de los propios migrantes. ¿Cómo está en estos momentos el clima, también la situación con ellos? Definitivamente hay baja temperatura, hemos tenido condiciones de lluvia, hemos tenido condiciones de fuertes vientos, lo que obviamente no es típico de esta área. A pesar de estar en invierno en los Estados Unidos, no es típico de esta área de McAllen, donde las temperaturas usualmente son cálidas. Y esto podría generar también complicaciones para estas personas. Lo que se sabe en este punto es que muchos de ellos estarían movilizándose hacia el área de Tijuana. Y la razón principal por la que no estarían llegando hasta este punto del Río Grande, donde de hecho es mucho más cercano para muchos de ellos, es porque tendrían que pasar el área de Reynosa y Matamoros, donde hay una gran presencia de los carteles del narcotráfico. Y esto podría ser peligroso en especial para las mujeres y los niños, debido a que hay casos anteriores en los que se han secuestrado migrantes que tratan de cruzar. Pero también el otro factor que tendrán que enfrentar son las largas filas para entrar al punto de entrada en Tijuana, ya que ya hay una gran fila, a diferencia de los lugares en los que hemos visitado aquí en el área de McAllen, donde inclusive en Brownsville, tan solo el día de ayer había alrededor de unas 15 personas esperando para entrar. Celia, entonces ya faltan pocas horas prácticamente para que comiencen a llegar la gran cantidad de migrantes centroamericanos. ¿Cómo se prepara también la población, no solamente los funcionarios de la patrulla fronteriza, ni los militares, sino los propios habitantes de la zona que me imagino deben estar preocupados ante la inminente llegada de los migrantes? Bueno, hay que darle un poco de contexto a esta situación, porque a pesar de la cobertura que ha tenido esta caravana migrante, estas personas que viven a lo largo del Río Grande, así como en las zonas fronterizas, en los desiertos entre Arizona y California, están acostumbrados a ver migrantes. Tan solo ayer uno de los vecinos que vive por esta área vio a tres personas salir del agua indocumentados, quienes venían desde Honduras y quienes estaban cruzando. No son parte de la caravana migratoria que hemos seguido desde hace ya varias semanas, pero es parte del ciclo regular de estas zonas. Ahora, lo que sí hemos visto es que están preocupados por esta presencia militar y que han reforzado algunos de los puntos de entrada y salida. No solamente los residentes aquí en los Estados Unidos, pero también los de México, quienes les preocupa que pueda generar complicaciones para que ellos mismos puedan entrar a los Estados Unidos, como lo hacen constantemente. Fíjate, Celia, también las restricciones impuestas a las solicitudes de asilo que recientemente ha emitido el presidente Donald Trump, no le quitan las esperanzas a los migrantes centroamericanos de llegar de forma, bueno, de entrar de forma normal, como se venía haciendo antes. Así es, y ese es un punto clave que hay que tener en cuenta y es que muchos de estos migrantes simplemente no pierden la esperanza, lo mencionas, y aquellos que inclusive ya han llegado esperan días, mucho tiempo, para poder entrar a este puerto de entrada que no garantiza que los van a dar su refugio. Pero hay personas que se arriesgan y tratan de entrar por los puntos irregulares, entonces eso ha eliminado completamente esa posibilidad de recibir asilo, y ahí es donde las autoridades están muy pendientes, porque en medio de toda esta gente que viene en la caravana, posiblemente algunos de ellos han sido deportados en el pasado, lo que de inmediato eliminaría la posibilidad de que sean asilados. Bueno, muchas gracias, Celia, vamos a estar bien pendientes entonces de este trabajo que ustedes dicen, como bien estabas explicando, están bien pendientes del recorrido y también del avance de la caravana de migrantes, a la expectativa de que en las próximas horas llegue ya a la frontera sur de los Estados Unidos, el mayor contingente de migrantes centroamericanos. Muchas gracias. Gracias a ti. Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América, conversando con nosotros sobre esta situación de los migrantes ya acercándose a la frontera de los Estados Unidos. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.